Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Sánchez, por esta pregunta, porque además es una preocupación compartida, no lo dude. Para este Gobierno, el compromiso de garantizar la escolarización de 0 a 3 años y trabajar esa universalización es un objetivo que creo que compartimos, y compartimos, yo creo, todos los grupos políticos. Y es cierto, en realidad, son 80.000 plazas, 80.000 las plazas que faltan para los niños en Madrid de escolarización de 0 a 3 años. Por eso hay dos vías. Por una parte, construir nuevas escuelas. Por supuesto, son ocho las nuevas que va a haber a final de mandato. Ya son cuatro las que se han hecho. Pero otra vez, también complementario a esa línea, tiene que estar, por supuesto, algo que avance a la par que construir nuevas escuelas. Y por eso está la beca infantil, que ya se estableció como proyecto piloto 2019-2020, que ya es una ría consolidada en este año, que además ha mejorado estableciendo esas posibilidades de 100, 200 y 350 euros, precisamente pensando en las familias más vulnerables, y también esa complementariedad de la ayuda con las posibilidades de ayudas de la beca guardería de la Comunidad de Madrid, precisamente para llegar a esas familias, a las más vulnerables y facilitar esa universalidad. Por lo tanto, yo creo que ese objetivo es un objetivo común en todos los grupos políticos, y no tenga duda que vamos a trabajar en esa universalización de cero traseños para que sea una realidad. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Mira, señora Sánchez, la verdad es que lo primero que voy a hacer es mentirle ese bulo que esto comenta. Mire, cuente. Son ocho escuelas. Tres, ya que ya sabe que se han inaugurado, que ya sabrá. Villa Verde, cuatro. Villa Vallecas, cinco. Vicálvaro, seis. San Blasca, Nellejas, siete. Y Centro, ocho. Cuente y haga repaso. Usted cree, y entiendo, ¿no?, quien utiliza los bulos se cree que todos utilizamos o nos gusta esa dinámica, pero no, al Gobierno no necesitamos para hacer oposición hacer bulo. Eso se lo dejamos a ustedes. Pero, mire, más allá de eso, de su bulo desmentido, que espero que lo haya apuntado, le voy a alegrar la mañana. Le voy a alegrar la mañana, más allá de la distorsión que pretende usted generar. Y le traigo una buena noticia. Estos últimos días, UNICEF nos ha dado el sello de Ciudad Amiga e Infancia. Y eso no es un sello que se consigue fácilmente, como sabrán. Y Madrid lo tiene de hace unos días. Y yo creo que es algo para alegrarnos todos, también usted. Y eso es por la política de infancia, precisamente, y por la política también de conciliación. De hecho, nos lo han dado especialmente por tres cuestiones. Por una parte, por la beca infantil y por los avances que se han ido haciendo en torno a la beca infantil, año tras año. Otro, por el tema, por el proyecto de SERCAF y cómo se está consiguiendo abordar la conciliación de las familias más vulnerables con un proyecto así, que, de hecho, se ha conseguido implementar este año. Y otro, la tarjeta Familias, esa que tanto luego ustedes ya han intentado dinamitar, pues, por la tarjeta Familias y, específicamente, por esa bonificación en torno a la infancia que hemos conseguido implementar en esa herramienta tan innovadora como revolucionaria e histórica también, se llama Pulido, como la tarjeta Familias. Eso es una buena noticia y os lo dejo para que tengan un buen sabor de boca esta mañana. Muchas gracias.